saludos coleccionistas seguimos aquí con black adam seguimos abriendo las figuras de black adam ahora tenemos por aquí como los había comentado que tenía en camino la de huckman y la de doctor faith pues aquí las tenemos como huckman y doctor faith son dos personajes muy conocidos en el mundo de dc y que la mayoría de los fanáticos de dc estaban deseosos por ver en la pantalla grande y aquí los tenemos cortesía de la película black adam vamos a empezar con este de huckman miren el arte que trae en la parte de atrás uno de los posters de la película podemos ver trae sus alas y trae el arma que es el manzo tanagareano vamos a abrirlo por aquí a ver qué tal tenemos a hot man con fumazo y aquí lo tenemos vamos a ver estos detalles y aquí atrás tenemos estos orificios que son para poner las alas miren esos detalles y aquí vamos a ver qué más trajo aquí las alas vamos a colocárselas a ver cómo se ve ahí y ahí tiene la otra y aquí podemos ver cómo las anteriores que trae su tarjeta de colección y la base para colocarlo miren lo hay es que bien se ve miren esos detalles en las alas las alas por cierto no tienen mucha movilidad como para darle pose son como que pues para ponerlas ahí de atorno hubiese sido más cool que pues tuvieran más movilidad y se le pudieran dar mejores poses pero para una figura de 20 dólares como había dicho antes pues está súper bien qué opinan